Salud, junto a este nuevo ingreso, porque ustedes lo pidieron. ¿Este hay que saludar o no hay que saludar a este? Ah, pero está en buena onda. Sí, no, olvídate. Que entre la bruja. Estoy aquí, güey. Ahora estamos dando todas las perras, junto a la Daniela, la Pamela, la Chana, la Chuchuca, la Botota, el Mutuchi, el Mutuchi, italiano, se juntó toda la familia. ¿Y la Guaren? Yo soy hétero, amiga. Me imagino que tengo que componerme al día de varias cosas. Yo pensé que tenía el mismo gusto estudio. Por eso lo he hecho. Ah, sí. ¿Qué pasa? ¿Algo que yo no sé? No, está con la... Pregúntale con quién. No te esté enamorada. Somos amigos, somos amigos. ¿Y por qué te venís nervioso? Sí, porque le dan explicaciones. Porque mi amiga, pues yo le tenía que decir odio. ¿Sí? ¿Y tú, Lontón? ¿En qué estáis? ¿Por qué te has tan callado? ¿Alguna caca te mandaste? ¿Te preferís porque llegaste? ¿Están pinchando? Ah, está nominado a Arturo. Te la está agarrando con todas las chicas. A mí, yo saqué el segundo lugar. ¿Quién está nominado? Arturo está nominado y con listo. No, che. Hola, güey. ¿Cómo estará cuando llegué? Desde que tú te fuiste, hoy día han pasado muchas cosas. Yo te extrañaba demasiado, Pamela. Tengo que decir que necesitaba... Aparte, mira, yo estoy muy amiga ahora de Con la Chama. Somos Pati y Selma. Este chamo de menos a ti, a la Daniela. Ha cambiado. Y creo que ahora se juntó. Ya no es la pesada. Y bueno, yo empecé a sentir cariño por el Jonathan. Se le declaró. Se enamoró, se enamoró. Se le declaró a Jonathan. Yo le creo la mitad. Ay, Sanchero. Le trajeron un regalo que te va a encantar. ¡Oye, qué maravilloso! Hoy le mandaron muchos saludos. La Eva a Lucho le mandó muchos cariños. Cero posibles, amiga. Amiga, tranquila, si me dan lo mismo. Hueona, ya se me fue hablando. No, 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 no. Pero tu nombre, además. Amiga, si me duele, ¿por qué me siento? Amiga, ustedes buenas. No es posible, ¿verdad? Se los cuide bien, cuidado, amiga. Oye, pero para recibirte de buena manera, queríamos hacer un salud con Vimix. ¡Por Vimix y por Tierra Brava! ¡Salud! Oye, pero además, les tengo una sorpresa. ¿Otra? Como yo sé que ustedes quieren conversar con la fama, quieren divertirse un ratito, ponerse al día, quizás pelar. Vimix, junto a Tierra Brava, les tiene preparado a todos ustedes, incluido Pamela Díaz, ¡una gran Pulpante! ¡Pero eso no es todo! Tenemos más sorpresas en esta Pulpante de Vimix, como bienvenida a Pamela. Y hoy conoceremos quién será el nuevo Mister Tierra Brava. ¿Puedo preguntar algo? ¿A qué equipo viene la Pamela? Oye, pero ¿a cuál le gustaría que fuera la Pamela? ¡Al rojo! Bueno, chicos, nosotros sabemos que existen los espartanos, sabemos que existen las linterna verde, pero hoy día, en esta Pulp Party de Vimix, todos seremos un gran equipo. ¡El equipo de Vimix! ¡Yo tomo guillo de cerveza con Vimix! ¡Para olvidarme de ella con Vimix! ¡Oh, hoy me pongo loco con Vimix! ¡Abrazo grupal a la Pamela! ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Vimix! ¡Nos vemos en la gran Pulp Party de Vimix! ¡Chau, nanananas! ¿Lo extrañaste? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso, weón? ¡No sé! ¡Abraza! ¡Mira! 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 ¡Te tengo tanta cagüina, amiga! ¡Quiero explotar! ¡Pero qué es lo que tenía dentro! ¡Se lo saqué! Este cabrón, mira, quedó solo. Lloró, lloró, lloró. ¡El equipo verde ahora ganó por yo! ¡Ah, muy bien! ¡Pero yo fui la que siempre te lo cuido! ¡Muy bien, sí, no esperaba menos de vos, amiga! ¡Le echaste hasta la mochila cuando ganó allá! ¡Muy bien! ¿Y vos seguís igual de como 80? ¡Oh! ¡Buenas de libros! ¡Ay, que es muy bacana! ¡Te amo, te amo! ¡No! ¡Y vos comiéndote al vino, weona! Hay algunas aquí, se da que alegría, por dentro están diciendo ¡Sí! ¡No! 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 La chuchuca, le casi le pega ayer a la chama. ¿Quién es la chuchuca? La brasileña, la del Fabio. ¿Es un pololo? Sí, lo ha de no ser tan puro. ¿Por qué me acaba de decir que me extrañaba? Y ella llegó súper celosa. Han peleado todas las noches porque a la chuchuca le gusta que le den todos los días. El hombre lo tiene seco. Y cuando ella llegó, le preguntaron, ¿qué opinas de Pamela Díaz? ¿Y qué dijo? Que lamentablemente no te conoció, pero que traía la peor imagen tuya. No me va a conocer tampoco. ¿Estás siendo amigas? 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 Pero fue muy amorosa. No. ¿Qué te diste cuenta? ¿Qué falsedad total? Ya porque el Fabio me abrazó y recién me hizo... No, y tú has sido la discordia todos los días y peleas. Y tú eres la culpable. ¿Y qué he hecho yo, mi hija? Necesito más tríos. Porque de verdad a la Chama la ha tratado demasiado mal. ¿Y a la Chama por qué no ha simpaticado? ¿Qué le pasó? Chama anda buena, anda con la Dani. Muy buena. La raja, ya. Muy bien, pero el trío perfecto con el otro. Está hermoso. Yo creo que van a quedar ellas juntas y el otro va a quedar afuera. Te lo juro. ¿Estáis bien o estáis nervioso? Estoy ansioso de hablar con ella. ¿A vos te gusta de verdad? Yo nunca voy bien con quien me gustaba. Así solo que también sé cómo es Pamela. No voy confiado a tirarme a los leones pensando algo. Yo siempre tanteo mi terreno antes. La Pame. Luego el chico que es mente abierta hablando así. No, pero mente abierta no significa ser estúpido. La Pame es la p***. Solo te diré eso. Hacer lo que quiero. Porque tiene la mente abierta a veces igual. ¿Y qué pasa con Lonton y la cabeza en la chile? La chile anda atrás esa conmigo. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No hice nada. ¿Ya? Ah, pero usted ha peleado todos los días. Amiga, yo no, no. Hablamos con la chile. ¿Y Lonton no está con la mía? Sí, pues están juntos. Están ayer. Le dijo que se besa. La invitaba a ir a la isla de Maldivas. Y ella dijo que es bueno. Y él quiere tener un hijo y ella no quiere tener más hijos. O sea, hasta ayer todo estaba bien. ¿En qué momento se le cambiaron las cosas? En el momento que se levantó y pensó que te lo dijo a ti, ¿por? Que le quedan dos días y que tú no lo estás pescando, lo que te dijo a ti. Dos días, ella se está dando por echado. Pues si está, con ese pensamiento. Si no te importara, no te afectaría. Y yo también le dije, ¿cómo no le va a importar? Es que le baja la hueá de p*** y le baja. Y no sé cómo ayudarlo tampoco para que se salga de ese mood de como, no, si ya no le gusto. Y es como, ¿cómo no le va a gustar si ella también lo está pasando mal? Yo que tú voy y lo hablo. Chao. ¿Qué voy a hablar, Daniela? Si yo hablé de todo lo que tenía que hablar. De hecho, el Nico está muy enamorado. Guarda todas las cositas que en la pared se le quedaron. Ah, ya, ya. Entonces hay amor puro. ¿Está bien? Hay mucho amor. ¿Cómo está Junior? Alineando chacra y le tira los churros a la chuchuca. Y el Junior está enamorado de la chama. Yo lo tení bien. En el principio. Oye, una. Él le molestó. Un problema conmigo y la chama que besó al Jonathan acá, la chama. Y entonces se lo hace delante de mí, amiga. Esto no lo sabe bien. ¿Por qué todo es como todo? No, olvídate. Si aquí ha sido. Me dejé todo esto en paz. Tú dejaste todo ordenado. Bueno, amigo, estos dos huevones. Cachai, como buena onda. Yo buena onda con Junior. No, aquí las vacas son ahora, chancho. Si bien la chama es mi amiga y andamos para arriba y para abajo, faltas tú. Salud. Falta tú, huevona. Hace no sé qué día me dijo, no da para más porque obviamente tú y yo somos muy diferentes. Entonces yo le dije, entonces, ¿qué quieres? Si no quieres que me acerque a ti, ya no quieres tener nada conmigo, entonces es mejor dime las cosas. Y me dijo, no, que yo sí te quiero, que quiero ser contigo, que quiero intentar, lo que no sé qué. Ya, pero yo soy de esta manera y eso es lo que hay. Y le dije, no, tampoco puedo cambiar, ser alín. ¿Tu esencia? Ay, Dios mío, qué estrés. Estoy cansada, yo. En un momento yo dije, bueno, si viene la Pamela, capaz que me pegué, dije yo también. ¿Cómo se te ocurre, Pamela? Pero no, pero que lo haga por un hombre, dije yo además. ¿No te entregaste? No, pero todas me alienaron. Ya, ahora, amiga, ahora, ahora. ¿Tú no querías ir? No querías ir. Dime la verdad, ¿querías o no querías ir? Estaba ahí. ¿Tú no querías ir más bonita, Pamela? Sí, pareciera que sí. Me hizo bien salir un rato. Te traje un regalito. Gracias. Mira, ¿me trajiste a regalos a mí también? Me extrañó algo, ¿no? Dime la verdad. A ver cómo me comporto. Le estupo. Es que yo no se iba a soltarlo al aire, hermano. Yo no hubiera desafiado esto. Yo no quiero ir, es que no tengo ganas. ¿Quieres que me pare con mi cara de felicidad? Estoy feliz. ¿Nos quedamos? Sí, nos quedamos. ¿Soy o no te vamos a dejar? ¿Es tu novia la que es la chica? ¿Cómo se llama la niña? Gabrieli. Sí, era mi novia, lo que luego nos dimos un tiempo y ahora estamos aquí y estamos bien, pero no hemos hablado, no, como que no queremos hablar mucho del tema. Bueno, por lo menos yo quiero que las cosas vayan de poco a poco, a ver si al final terminamos bien o... No, no creo que terminen bien acá. ¿Por qué? Porque llegué. Creo que van a seguir peleando. Parece que se te enojó. Oye, Fabio, parece que se te enojó. ¿Por qué se va a enojar? ¿Por qué se lo sabe? Sí, se te enoja hasta alguien me lo hace. ¿Eh? Te lo juro. ¿Puedo continuar aquí si no me voy? Ah, sí. Porque está todo el mundo ahí hablando con Pamela y yo no conozco a la chica, no voy a llegar ahí. Es muy amorosa, ojalá no tenga prejuicios con ella. No, no tengo. Conócela. Claro. Es muy bacán. Sí, se ve. Tiene rica energía. Te va a caer bien. Te va a caer muy bien. Es chistosa, es loca. Es como... ¿Pero por qué tan celosa? ¿Pero de quién? ¿De las vacas? De todo, de todo. Sí, hasta la vaca. Con la vaca me voy a pasar problemas por mirarla. No jodas, tampoco. ¿Todo va a estar muy bien? ¿Por qué? Si no ha dicho nada.